Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, jefe, que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. ¡Has atraído a toda una multitud! Si vinieron a oírme suplicar, van a quedar decepcionados. ¿Estás seguro? ¡Caballeros! ¡Qué fortuna tenerlos de vuelta! Cortana, adelante. Otro contacto, señor. Cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! ¡Gracias! Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas... ¡No puede haber una herejía mayor! ¡Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant! ¡Gracias! ¡Gracias! Comandante Miranda Kiss, Las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona y del UNSC. La Armada perdió a uno de sus mejores hombres. Rupturas del Leslie Espacio junto a nuestro grupo de combate. A ver... 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego. ¡Aquí el Almirante Harper! ¡Vamos a enfrentarnos al enemigo! Negativo Almirante, forme un perímetro defensivo en torno al grupo. Comandante, vaya a su nave y únase a la flota. Sí, señor. Tienes el cañón Mack, Cortana. En cuanto estén a distancia, abre fuego. Con gusto. Hay algo que no encaja. La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande. Señor, más contactos. Naves de abordaje por montones. Pretenden inutilizar nuestros cañones Mack para que sus naves de línea tengan vía libre a la tierra. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un arma. Por aquí. Yo, dentro de tu cabeza, ya. ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí en Amberclad. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño no, usted sola no. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al COVID. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. Solo una pregunta. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.